sin la parte de arriba del bikini y con gafas de sol. Así recibe a Nabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, a las buenas temperaturas que disfruta en su casa de las Islas Canarias. Allí, la colaboradora de Salva me ha posado en su piscina, a la espera de viajar a Honduras para vivir la experiencia de Supervivientes 2022, que compartirá junto a otros famosos como su compañero Kiko Matamoros. Tras la final de Secret Story el pasado jueves, es cuestión de horas que Telecinco ponga fecha al viaje de los nueve participantes confirmados hasta el momento y pongan rumbo a Honduras. Antes de embarcarse en la aventura de convivir junto a otras personas en una playa, donde presumiblemente pasará dos o tres meses, en función de si es expulsada o abandona, a Nabel Pantoja ha compartido con sus seguidores un sugerente posado. En la imagen, la sobrina de la tonadillera aparece sin la parte de arriba del bikini, con gafas de sol y disfrutando de su piscina. No será su primera experiencia en Supervivientes Este es, posiblemente, uno de los últimos instantes de Anabel en España, puesto que los rumores apuntan a que el inicio de Supervivientes 2022 será el próximo jueves 14 de abril. Sin embargo, este no será el primer paso de la sobrina de Isabel Pantoja por el concurso. Su primera experiencia tuvo lugar en 2014, cuando formó parte del grupo de famosos de aquella edición y que contó con un hecho inesperado. Anabel abandonó el programa tras pedir a la audiencia que la expulsara. En su momento, declaró que no se debió a hambre, sino al agobio y la claustrofobia. El segundo y hasta el momento último paso de Anabel Pantoja por Supervivientes fue en 2021. Viajó hasta Honduras, no para participar, sino para visitar al que por entonces era su prometido, Omar Sánchez. La andaluza se casó tras el concurso con el canario, aunque fue una boda fugaz, puesto que al poco tiempo la pareja se separó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.